Lo hermoso de esto, en el que confluye la voluntad de la vecinal que lo peleó con el presupuesto participativo, el intendente que con gran eficiencia la terminó pese a la pandemia con tantas plazas de la ciudad y recién me acordaba de dos cosas, la ciudadanía le dice la Plaza del Bombero es Plaza Alberdi que fue el creador prácticamente de la constitución argentina en 1853, pero cualquiera sea su nombre, este espacio es muy habitado por estudiantes de la universidad, por los vecinos que les gusta caminar está apto para la lectura, incluso esto que tenemos acá atrás para que puedan calentar un mate o para que puedan cargar un celular todo eso embellece la ciudad y la hace mucho más habitable Es fundamental que cuidemos el espacio y siempre se pide que la gente cuide el espacio y la gente somos nosotros, somos nosotros los que tenemos que cuidar el espacio también participando en algo que a uno le cuesta mucho que es informar a las autoridades cuando alguien está haciendo algo que no debe la plaza cuenta con una garita policial es decir que cuando uno, si uno no se anima a hablar con la gente para pedir de buenas maneras que desistan de la actitud que están tomando porque sabemos que no es la mayoría, pero hay algunas personas por las causas que sean, que rompen las cosas Estamos en una, bueno, por la inauguración nos invitaron desde la municipalidad a participar de una jornada de fomento y cuidado de la salud Nosotros estamos acá en el stand de la Cruz Roja, estamos haciendo la toma de presión arterial hay compañeros de todos los rubros de la salud y estamos acá participando y dando a conocer un poquito lo que hacemos nosotros ¿Qué concretamente ofrece la Cruz Roja en la actualidad? En la actualidad Cruz Roja como el instituto educativo tiene tiene dos carreras terciarias que tiene el instituto de la carrera de enfermería y la carrera de intermedicación quirúrgica y además tiene un cuerpo de voluntarios que es donde pertenezco yo yo soy voluntario de la Cruz Roja que hace distintas actividades en barrios o en eventos masivos en coberturas sanitarias además tiene también un instructor que da cursos de primer auxilio que activamente está dando cursos de primer auxilio para empresas, para organizaciones también da para público en particular también solemos dar cursos de primer auxilio cuando nosotros vamos a la calle y la gente nos pide cosas para hacer también solemos dar, como nuestro compañero acá de los bomberos está dando nosotros también solemos dar primer auxilio en la calle muy básico, muy simple pero también damos muchos cursos de primer auxilio que son buenos y están bien parametrizados en la filial También, ¿cómo está Leadi? ¿Qué proyecciones tiene? Leadi bien, muy bien, avanzando tenemos como siempre nuestras campañas de atención nuestro taller de cocina saludable que lo esperamos a ustedes el día 15 con entrada libre y gratuita esta apreciación de lo que se hizo hoy, digamos, en la agonación de la plaza la verdad que está muy bueno porque no solo insta a invitarnos a las asociaciones que estamos cerca de la plaza sino que también nos vamos conociendo entre los que estamos participando y la comunidad también nos va conociendo ¿Fue mucho el interés de la gente presente? ¿Muchos test realizaron en esta jornada? Sí, hasta ahora llevamos 100 lo sabemos por los tambores de tiras que trae 50 cada uno y ya lo cambiamos así que hasta ahora llevamos 100 detecciones ¿Qué importante es la prevención? La prevención importa mucho y en diabetes mucho más es una de las enfermedades que más se está tratando de hacer prevención porque lamentablemente va avanzando cada vez más entonces tratar de prevenir lo que es una vida saludable una actividad física y tratar de prevenir lo que significa tener diabetes es lo que hacemos desde la asociación i en isla la ceja nos vamos a tocar vamos a hacer y Gracias.